Larga pelota, atención que picó habilitado Barbosa, tiene el gol, tiró... ¡Gol! ¡Gol! De ferrocarril me alargué en el tirón porque la pelota no entraba y termina entrando en el arco. 15 minutos de juego, un balón largo de la mitad de la cancha. Barbosa le pica por la espalda a cuello y menece, habilitado totalmente. Y luego titubea un instante y define contra el arquero, se le escapa por debajo de las manos y de la humanidad de Jonathan Vaz. Ingresa lento pero emocionante en el arco de la plaza. ¡Ferrocarril 1! ¡Chucu, chucu! ¡La locomotora! ¡Barbosa nota el tanto de la apertura! ¡Ferro 1, Wander 0 en el gol, chenola! Le gana la espalda a cuello, amenece a Lucas Ferreira y a Ramos. No puede ser que un tiro prácticamente saliendo del área de Ferro por elevación le gana a toda la defensa. Lo dejaron ir a Barbosa que se fue de macho con Jonathan Vaz. Para mí no termina defendiendo bien pero la pelota se mueve para un lado. Jonathan Vaz la trata de amortiguar abajo del brazo y se va Mancita. Llega Mancita y transporta la gol line para que de esta manera el Ferro esté ganando este partido a los 15. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Le va a pegar a la pelota Luis Ricardo Lima. Se va a adelantar por la punta derecha Ricardo Lima. ¡Viene el córner! ¡Cabellazo! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Huevio Ramiro Ramos! ¡Ramos a los 32 minutos de juego! Vino el córner de Lima, punta derecha. El centro que vino se elevó para cabecear la pelota Ramiro Ramos. Y metió el varón junto al ángulo izquierdo del Mar y Rosa. Empata el juego el Buemio por arriba, por arriba de cabeza. Uno de los mejores marcadores del fútbol tacuarembuense Ramiro Ramos que ha vuelto. Y ha vuelto para el Buemio. Ojaldre que es un refuerzo importante. Gana, ganaba el Ferro 1 a 0. Lo empató Wanders. Gol de Ramiro Ramos. No fue un pelotazo pero fue un centro. Fue una pelota detenida. Cuando no, la pelota detenida, cuando no es cuello, directamente es un centro. En este caso, en un córner aparece Ramiro Ramos. Que bienvenido sea al fútbol departamental para marcar el empate. Cuando estaba mainando la presión de Wanders y había absorbido el gol de Ferro. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Pelota de Luinei pintado. Se viene el Buemio, se viene el Buemio, se viene el Buemio, se viene el Buemio. ¡Está! ¡Boo! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Wanderers! 2 a 1 el partido. Luinei pintado. Una falla defensiva pero lejos del área. En tres cuartas cancha le cae justo esa pifia del defensor. Creo que fue Franco Fernández. De ferrocarril. Y Luinei pintado se la llevó. Se le tira en el piso la marcación. Luinei siguió con la pelota. Luego entró el área en diagonal de derecha a izquierda hacia el punto penal. Y sacó un remate que ingresó en el arco del Mar y Rosa. Da vuelta el partido el Buemio. Luinei pintado. Que ha vuelto también. Señores. El goleador. El lucho. Luinei pintado. 45 del primer tiempo. 2 a 1. Wanderer frente a ferrocarril. Pintado. Y el gol. Cuando jugaba mejor Wanderer en el arranque. Tuvo cuatro jugadas de gol muy claras que no pudo capitalizar. Cuando mainó un poquito la presión aparece el empate en una jugada detenida. Y acá la pifia la genera la presión también de Ernesto Pérez. La pelota va hacia atrás y lo madruga Luinei pintado que pica de atrás de Vilán. Le pincha la pelota y después se pone de macho y le juega el primer palo. Cuando Pérez esperaba el pase al medio. Lo dio vuelta Wanderer al término del primer tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.